Bueno, Ministra, Ecología avanza con la incorporación de nuevos guardaparques. Sí, por supuesto. Que bueno, era lo tan esperado por el grupo de guardaparques, pero también por la gente en general y por nosotros, ¿no? De incorporar más guardaparques a nuestras áreas naturales protegidas y además también la incorporación de nuestra comunidad en Vía Guaraní, de chicos guardaparques, así que estamos muy contentos, muy felices de esta incorporación. Además, también contarles que justamente ayer estamos ya utilizando el dron que compró Ecología en el lado Uruguayí y además hoy están instalando las bases y también las radios en los distintos parques, en el Parque Uruguayí también y también en el Salto Encantado. ¿Esta incorporación tiene una particularidad especial que se incorporan los vaqueanos también junto con profesionales? Claro, por supuesto, porque la idea es esa, que también hay muchos vaqueanos que conocen lo que es la selva, nuestra selva, nuestro bosque nativo y además la fauna y la flora. Y entonces incorporarles y darles credenciales para que nos ayuden en todo lo que es nuestro ambiente. ¿Cuántos guardaparques se incorporan? Bueno, los que están, digamos, ahora y que se incorporaron directamente a planta, que eso también es importante, son 15. ¿Entre vaqueanos y...? No, los vaqueanos son gente que se le da una creencia de honores, honorífica y entonces trabajan y... Pero sí, dentro de los guardaparques, los que son más duchos en esa temática también se los incorporó algunos como guardaparques. ¿Han pasado los 100 guardaparques ya, Ministra, puede ser? Sí, sí, tenemos cerca de 120. Lo que pasa es que en realidad hay gente que no está trabajando por circunstancias de enfermedades, pero sí, estamos cerca de los 100 que están haciendo el trabajo de todos los guardaparques. ¿Cómo se avanza en el proceso de adaptación de los guardaparques con las armas? Bueno, eso estamos probando, trabajando a prueba, digamos, y esperando que venga la gente al Renar de Buenos Aires para hacer la entrega oficial. Pero sí, ya estamos trabajando con los chicos guardaparques. ¡Gracias!